¡Muy bien, muy bien chicos! ¡Bien, chavales! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Cato! ¡Bien, Cato! ¡Dios! ¡Que nos pueden coger mirando a cuenta! ¡Me cago en la leche! ¡Que hay que defender! ¡Vamos! ¡Hay que mirar, eh! ¡Va! ¡Arriba! ¡Tira! ¡Eh! ¡Falta! ¡Tira, tira, sí! ¡Tira, tira! ¡Ojo, ojo! ¡Defensa! 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 ¡Bien, bien! ¡Falta! 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 ¡Muchas chicas, de presa!